O si este es el que nos vamos a quedar, son dos, no solo una rúbrica, sino saber aquí quién sería el contacto para poder... Aquí viene su nombre, aquí viene acá, pero yo se lo puedo dejar, solo se lo puedo ya notar, ya hemos venido platicando con la diputada Aurora Sierra, ella tiene nuestros contactos, ya le presentamos nosotros de manera simbólica al presidente del Congreso hace 20 días este documento, no sé cómo lo hicieron, 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 no sé cómo lo hicieron.